Como si no hubiese pasado el tiempo, las personas le atribuyen a Anuel la reciente canción de Karol G que se llama Por Si Volvemos y muchas personas piensan que todavía Karol G anda en ese mood que supuestamente Anuel está por ella pero yo creo que todo esto es simplemente parte del pasado la verdad es que si podemos apreciar que esta canción de Karol G junto a Romeo ha sorprendido a todo el mundo e incluso a Bad Bunny y al canje quienes entrenaron, perdón, estrenaron un nuevo video de su canción La Jumpa y ellos pensaban que tenía toda la cancha abierta y sale esta canción hace aproximadamente 24 horas señores y lleva casi 3 millones de views, está superando el éxito de Bad Bunny, el éxito de Arcángel que ha tenido mucho éxito con este homenaje que le hizo a su hermano en una canción y con esta canción La Jumpa habría estado muy pegada pero Romeo y Karol G han cogido a muchas personas de sorpresa también vimos como el Alfa fue otro personaje que lanzó una canción junto a Rochi RD él pensaba que se iba a quedar con todo el espacio que era algo muy novedoso porque fue un junte que en República Dominicana muchas personas esperaban pero no era tan conocido y esperado a nivel internacional hemos visto que ha tenido muy buenas aceptaciones pero no creo que pueda superar esta canción de Karol G y Romeo que con solo la canción sin audio visual, o sea, no le hicieron el video esto ha superado muchísimas cosas que las personas ni siquiera se lo esperaban nosotros normalmente le damos un apoyo a todas las canciones que lanza Karol G y también Romeo Santos porque nosotros somos dominicanos y promovemos la bachata un ritmo que tiene letra, un ritmo que sí motiva y da buenas pasiones a este tipo de música pero la verdad es que nosotros vemos que Romeo Santos desde hace tiempo se ha negado yo digo que hacer música urbana aunque le resulte mucho porque cuando uno revisa el pasado de Romeo Santos uno puede ver como las canciones con Wisin y Yandel, como Noche de Sexo, como esta con Don Omar, Ella y Yo y muchísimos otros éxitos que él tiene que son en reggaetón han sido un palo y le funcionan pero yo creo que él cayó en su propia trampa cuando hace un tiempo atrás criticó a Prince Roy porque Prince Roy estaba haciendo muchas canciones urbanas lo criticó al punto de que dijo de que supuestamente no se sabe si Prince Roy es un artista urbano o un bachatero yo creo que él cayó en su propia trampa yo creo que lo que está en el mundo realmente pegado y lo que está dando resultado es la música urbana y él no se puede abnegar o hacerse el difícil ante los cambios ante algo que sí le funciona yo creo que Karol G ha venido a darle una patadita de la suerte, ha venido a ayudarlo, ha venido a relanzarlo y desde ahora me atrevería a decir que esta canción va a superar a todas sus canciones que él ha lanzado en su álbum recientemente bueno hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy, si le gustó den like, comenten y compártan esta vaina